y proseguimos en los diarios de la montaña mágica de siloé hoy domingo 19 de mayo de 24 temperatura 29 grados centígrados continuamos con esta fuerte temperatura sol picante sol de lluvia hace tres días que no llueve por estos lados de la ciudad de santiago de cali la noticia es que por tercera semana no se juega el torneo de arles y el torneo de pachito nos dicen que el torneo de la liga china el calvo si está jugando que vamos a ver a continuación de que terminemos nuestra jornada de ejercicio nuestra rutina que hacemos todos los días con la cual invitamos a todas todas y todos a los niños a la niña los adolescentes que hagamos ejercicio en la mañana mediodía en la tarde en la noche ya que nosotros los adultos mayores como abusamos tanto nuestro cuerpo tomando tanto trago comiendo mucha grasa bebidas alcohólicas mucho carbohidrato eso nos ha perjudicado nuestra salud pero también estamos a tiempo los adultos mayores de empezar a hacer el ejercicio la promesa que hicimos el fin del año pasado en torno a que íbamos a empezar a hacer ejercicio para mejorar nuestra salud y no lo hemos cumplido ya terminando el bien bueno ya pasando la mitad del mes de mayo pues obviamente están a tiempo de hacer los ejercicios pero si no quieren caminar trotar montar en bicicleta venir a los parques porque cualquier parque del mundo existen en las ciudades en los pueblitos estos parques y a su vez la gran mayoría de estos tienen estas máquinas saludables no hay disculpas para que no hagamos ejercicio porque de todas maneras siempre estamos diciendo que no tenemos plata para ir a gimnasio pero es que hay muchos parques en el mundo así que no hay disculpas para empezar a hacer los ejercicios si tenemos problemas cardiovasculares cerebrales problemas de cualquier tipo de movilidad así sean enfermedades de alto riesgo enfermedades huérfanas si hacemos y lo más importante es poder entender que a pesar de que tengamos la edad que tengamos podemos hacer ejercicio hay igual hay que tú estés los de indian people ejercicios para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable de la montaña mágica de siloé hoy domingo 19 de mayo de 2024 no se olviden de que no nos debemos de quedar sentados en la casa acostados esperando que los demás hagan ejercicio por nosotros porque no eso no es verdad y no hay fórmulas mágicas así que hagamos ejercicio hoy 19 de mayo con esta temperatura tan alta de 29 grados centígrados vamos a pegar